El gobierno difundió estas imágenes y luego anunció nuevas medidas para mejorar los controles a los motorman antes de que accedan a la cabina. A ese control que teníamos de alcoholemia y de concentración, se le agrega un estudio de oxígeno en sangre que se hace en ese momento. Y sirve para saber si la persona tiene predisposición a quedarse dormida. Ese resultado se conoce en ese mismo momento. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, también anunció que los maquinistas seleccionados al azar, además de los test de alcoholemia, deberán superar análisis antidrogas antes de arrancar un tren y tendrán que someterse a controles psicofísicos más exigentes.